Atención, porque esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando en el 2004 se hizo un plan hidrológico? ¿Se acuerdan lo que pasó el sábado donde los guarretes se manifestaban contra Mazón? Pues esos mismos guarretes que se manifestaban el sábado, llamando asesino a Mazón, son los que se manifestaban en contra del plan hidrológico. Y ese plan hidrológico se hubieran hecho las obras necesarias para que no hubiera pasado esto. O sea, si esos señores, esos borregos manipulados, son responsables, y los políticos que los representan son responsables de lo que ha pasado. Mire lo que dice la noticia, dice, así era la doble presa del pollo y por acel que habría salvado vidas y frustró el bloqueo de Zapatero al plan hidrológico nacional. Vamos a ver la foto, amigos. De cómo era. Pues todo esto lo pararon. Todo esto lo pararon. Todo esto lo paró. Lo paró Zapatero, que tiene responsabilidades en esto. Porque si se hubieran hecho las obras, ayer le mostramos la recreación. No hubiera pasado este desastre. Se hubiera salvado, como ha dicho el señor Francisco, el 30% del PIB de la Comunidad Valenciana, que supone aproximadamente el 2%, no sé si me equivoco, del PIB total, que han arruinado a Valencia de por vida. Y todo por estas medidas criminales, son criminales estas medidas de no hacer obra, de no limpiar los ríos, de abrir las presas sin comunicarlo, de no informar a la gente. Entonces, señor Francisco, de aquellos lluvias, estos lodos. El refrán viene muy al pelo. Es una pena todo lo que vemos que gestiona algún partido político y los políticos. Yo, si me permites, he traído aquí un documento que he estado viendo actualizado. Quiero que ustedes lo sepan, porque es como nosotros pensamos que hay que funcionar. Y quiero darle las gracias a un señor que se llama Víctor Yepes Piqueras, que es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, catedrático de la Universidad en el Área de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia, donde hace un informe actualizando este famoso informe que dicen lo que teníamos que hacer y lo que se tiene que hacer. Es fácil. Ustedes, políticos, son unos lerdos. Escuchen a profesionales que están ahí, que hacen informes, que ustedes se los saltan a la dorera. Oiga, mire, yo comprendo que a lo mejor el discurso que tengo les chirríe y les llama la atención, pero nosotros pensamos que un político está para buscar a los mejores, asesorarse con los mejores, y desde luego cada uno en su campo. Esta Teresa Rivera, ¿quién narices es? ¿Quién narices es? Todos los que están debajo, que no tienen ni currículum ni idea. Oiga, llamen ustedes a los que generaron este plan, llamen ustedes a ingenieros de caminos, canales y puertos especialistas en este área y además valencianos que saben perfectamente, y háganles caso a ellos, no les hagan caso, a unos locos, locos, y digo locos, medioambientalistas, que tampoco entiendo, que dicen que no se pueden tocar los cáñamos de estos de los ríos, ni se pueden limpiar, porque eso genera muy malo para la naturaleza, más de 200 muertos. Es el resultado de sus políticas. Váyanse ustedes a la cama, señores políticos y gente de izquierdas, con la conciencia bien sucia.